Centenares de obreros de construcción civil exigen obras en donde trabajar en Tacna. Construcción unida, salvaje del destino. Cerraron la calle del municipio provincial exigiendo obras en donde trabajar. Centenares de obreros de construcción civil marcharon como parte de una movilización nacional. Los obreros piden respeto al régimen de construcción civil que ha sido desconocido por el gobierno. Hemos tenido conocimiento de la inferencia del gobierno de Cuba, de la que manifiesta desconocido por el gobierno de Cuba. Eso quiere decir que cada grupo de obreros negocien su forma de pago con el responsable de cada obra. Para el sindicato, la ley los ampara y debe darse un mismo trato a nivel nacional. En el municipio provincial exigieron se cumpla con la ley, enterados de la contratación de personal sin cumplir con el pago de planillas y beneficios. Pidieron al municipio la ejecución de obras de envergadura, que son aquellas que necesariamente deben cumplir con los beneficios conseguidos por la larga lucha del gremio de construcción. Luego de una reunión entre los representantes del sindicato y el gerente municipal, se acordó organizar una reunión para este viernes, donde se explicará cuáles serán las obras próximas a iniciarse. El gerente del municipio reconoce la contratación de personal sin beneficios en proyectos de mantenimiento, pero las obras que ejecute el municipio con el dinero del canon cumplirán con incluir a los trabajadores en planilla. Pero que las obras que se van a ejecutar por canon minero va a hacerse respetando. En principio, su régimen laboral, es decir, su contratación se hará por planilla, se respetarán los sueldos que corresponden, los beneficios adquiridos y los que puedan adquirir en esta lucha. La movilización continuaría hasta la presidencia del gobierno regional y el Ministerio de Trabajo. En ambas instituciones dejarían un memorial exigiendo el cumplimiento del régimen de construcción civil, que comprende todos los beneficios y bonificaciones de ley.